Escuché que estaba enojada con Paula. ¿Cómo voy a estar enojada con Paula si primero que no la conozco? O sea, no la conozco personalmente a Pau. Ni siquiera en esa esquinita que está desde un móvil con mi compañero. Venimos grabando en días distintos. Ni siquiera tuve la posibilidad porque no se dio. Yo no soy muy de eventos, la realidad, ¿saben? De verdad, no es un caso de una de eventos. Entonces, claro, entonces tampoco es que en un evento me la he cruzado. No nos conocemos personalmente. No hablaron ni por WhatsApp, ¿no? Hablamos por WhatsApp porque sí, yo le mando mensajes. Pau, quédate tranquila, que se están diciendo cosas que claramente no son ciertas. Quiero que te quedes tranquila. Paula no había dicho, perdón, porque estabas vos de ahí. ¿Pau la había dicho que nos hablaron ese día en el móvil o acá? No se acuerda, ok. No, y bueno, pero por ahí en ese momento. No sé cuándo hizo el móvil, claro. Sí quería que ella se quede tranquila y que pueda disfrutar plenamente del trabajo porque no está bueno. Obviamente que para mí no está bueno que se diga... Perdón que diga esto. Esposato me dice acá que hizo el móvil. Perdón, esposato. Métate ya que está... Se está haciendo muy largo esto. Paula Chávez dijo que no hablaron. Hasta ese momento no habían hablado. Pero fue hace dos semanas, hasta ese momento cuando ella grabó el primer programa. Ah, bueno. Eso fue en ese momento, claro. Bueno, seguramente, bueno, porque yo no sé cuándo salió la info esta de Karina y Paula tienen un problema, Karina tiene un problema con Paula, no sé. No sé cuándo salió. Yo en cuanto salió eso, al otro día pedí el teléfono porque claramente no lo tenía. Claro. Y le mando un mensaje porque sí me parecía que yo sé lo que hago y lo que no, cómo estoy y cómo no estoy, si estoy enojada o no estoy. Me parecía que la peor parte se la estaba comiendo ella, de sentir que viene a trabajar con un equipo que compartimos porque es el mismo equipo de trabajo, con un fantasma agregado que nada más lejos quería que ella lo supiera. Bueno, Pau, solo sacar todas las cosas que puedan ensuciar tu estadía porque nada más lejos de eso, quedate tranquila, sí me ofrecieron el trabajo, sí yo elegí no hacerlo porque era mucho tiempo, está re bueno que vos lo hagas, te deseo lo mejor, divertite, si necesitas algo de mí me hablás. Ella hermosa porque lo primero que me dijo, Kari, te reagradezco, me dijo yo también estaba en la misma situación, no sabía si hablarte o no porque era incómodo esto, viste lo que se dice, no sé qué. Me dice gracias por haber nada, como dado el primer paso, eso, digo, estamos, como yo decía, viste, somos todos laburantes, somos todos trabajadores, y de eso se trata y me encanta, me encanta, y le dije a ella, cuando yo me enteré que iba a ser ella, me puse re contenta, porque dije, se lo dije, digo, es una mina que es re querida por el público, súper querida en el medio, yo nunca escuché un mal comentario de nadie sobre Paula, y aparte es una gran conductora, digo, me parecía que estaba re bueno, hay una alarma que está son que, hay que, no sé.